Desde hace varios años que en Cerro Sombrero se viene trabajando un importante proyecto, se espera que de aquí al 2024 el 100% de las calles de la localidad se encuentren pavimentadas. Es un proyecto que venimos realizando ya hace un par de años atrás, iniciando el tema de todo lo que es pavimentación de las calles que normalmente eran de tierra. Hoy día, en estos momentos, se sigue con el llamado que se hizo de pavimentación y la verdad que pretendemos terminar nuestra gestión el año 2024, ya casi con el 100% de las calles pavimentadas Cerro Sombrero, así que nos tiene muy contentos, el avance ha sido bastante importante. Hoy día estamos en plena ejecución de una nueva etapa de pavimentación y terminando esa viene la última que debería estar finalizando a fines del año 2023. La iniciativa es posible gracias a postulaciones que se hacen a recursos del Servio. Obviamente hay aportes que realiza el municipio, y otro porcentaje que pone también el Servio, así que es a través de pavimentación participativa. Y bueno, como digo, los avances han sido, la verdad, que bastante importantes y obviamente que le cambia la imagen, la calidad de vida también a los habitantes de la comuna, así que pretendemos terminar nuestra gestión con el 100% de las calles pavimentadas Cerro Sombrero. De esta manera, se busca cambiarle la cara a la localidad perteneciente a la comuna de Primavera y la provincia de Tierra del Fuego, además de contribuir a la mejor calidad de vida de sus habitantes.